Bienvenidos, bienvenidas al top 10 de animes antiguos. Antes de nada, deciros que este es mi top 10. Ni tu top 10, ni su top 10, ni vuestro top, ni el top que convalida con... Bueno, que me lío. Sin más dilatación para vuestro Anotaku, comenzamos. En el número 10 tenemos Cowboy Bebop, con 26 episodios. Los protagonistas son un grupo de cazarecompensas que se ganan la vida capturando a forajidos y cobrando el dinero de su recompensa al entregarlos mientras surcan los cielos con la Bebop, su nave. Dentro de la tripulación están Spike, el héroe, Jet Black, el dueño de la nave, Valentin, la tía buena, Ed, una niña hacker super inteligente y Strong, el perro con una inteligencia superior. Conforme avanza la historia, veremos las alocadas aventuras de estos 5, mientras se van tocando los pasados de la mayoría de los miembros de la tripulación. En el número 9 tenemos a Trigun, con 26 episodios. Un planeta lejano, un futuro lejano, este es el tiempo y el lugar donde transcurren las aventuras de Buzz la estampida, un solitario pistolero que se convirtió en una leyenda viviente. Aunque siempre va armado, él nunca mata. Su pasado está envuelto en un completo misterio y su futuro es toda una incógnita para él y quienes lo rodean. Una compañía de seguros le ha puesto tras los pasos de Buzz a Merlin y Millie, dos jóvenes agentes que muy pronto empezarán a desvelar los secretos que esconde el pasado de este pistolero. En el número 8 tenemos Ninja Scroll, con 13 episodios. En esta historia hay dos clanes, el Iruko y el Kimón, que se enfrentan el uno al otro. Uno de los miembros del clan Iruko roba del clan la piedra sagrada del dragón e intenta buscar a la princesa de la luz, Shigure, para dársela. Sin embargo, durante la huida es perseguido por los dos clanes que quieren hacerse con la piedra y destruir la aldea de la princesa. Durante su viaje debe enfrentarse a múltiples enemigos de los dos clanes. Si te gustan las batallas épicas y la sangre, esta es tu serie. En el número 7 tenemos Samurai Champlo, con 26 episodios. Fu, una joven de 15 años, trabaja en una casa del té hasta que esta fue destruida después de una violenta pelea a tres bandas, entre Mugen el vagabundo, Jin el samurái errante y una banda de bandidos. Al final del combate, Mugen y Jin son arrestados para ser ejecutados al día siguiente, pero Fu les ayuda a escapar a cambio de que le ayuden a ella a encontrar al samurái que huele a girasoles. Un viaje cargado de lucha y odio, en la compañía de una fantástica animación y una de las mejores bandas sonoras. En el número 6 tenemos Ergoproxy, con 23 episodios. La historia comienza en una ciudad llamada Rondow, construida para proteger a sus habitantes del ambiente devastador en el cual el planeta ha caído. Es aquí donde los humanos y androides llamados Autoraves conviven en paz bajo un complejo sistema de leyes. Tal armonía se ve afectada por una serie de asesinatos cometidos por Autorrey fuera de control, infectados con el virus Kogit, una serie oscura e intrigante que no es para todos los públicos, ya que muchas veces puede ser algo lenta, aunque al final el camino merecerá la pena. En el número 5 tenemos a Death Note, con 37 episodios. Cuenta la historia de Lai Yagami, un joven que un día, aburrido en clase, ve caer un cuaderno negro en el patio de su escuela, titulado Death Note. Según las instrucciones escritas en el cuaderno, aquella persona cuyo nombre sea escrito en dicho cuaderno morirá. Light decide usar el cuaderno desde el anonimato para limpiar el mundo de todos los criminales que merezcan morir, pero la Interpol tiene un as bajo la manga. L, un detective de identidad oculta que ha logrado solucionar casos que se daban por irresolvibles. ¿Podrá L desenmascarar a Light? En el número 4 tenemos a Samurai X, con 95 episodios. A mediados del siglo XIX, la Revolución Meji significó el fin del subunato y el principio de una nueva era para Japón. La victoria del mando reformista no hubiera sido posible sin la espada de un joven implacable asesino apodado Batosai, que tras el final del conflicto desapareció sin dejar rastro. Diez años después, cuando su escuela se ve implicada en unos crímenes, la joven Kaoru sale a su encuentro. Y en su ayuda acude Kenshi Mura, un espadachín vagabundo que defiende a los más débiles con su espada de filo invertido. En el número 3 tenemos a Monster, con 74 episodios. La serie sigue los pasos del neurocinujano Kenzo Tenma, que desobedece las órdenes del director del hospital, quien le había ordenado operar a un político influyente, operando en su lugar a un niño llamado Johan de una herida de bala en la cabeza, que había llegado antes que el político. La historia progresa rápidamente mostrando a aquel niño ya como adulto y como un peligroso psicópata, y la búsqueda del Dr. Tenma a través de diferentes localizaciones para encontrar a Johan y detenerlo. En el número 2 tenemos a Fullmetal Alchemist Brotherhood, con 64 episodios. La historia se centra en los hermanos Edward y Alfon Elric, quienes viven en su pequeño pueblo. Su padre, Hockenheim, se había marchado de su casa cuando aún eran pequeños, y años más tarde su madre muere por una enfermedad terminal, dejando a los hermanos Elric solos. Después de la muerte de su madre, Edward decide resucitarla a través de la alquimia. Sin embargo, el intento resulta fallido y como consecuencia Edward pierde su pierna izquierda y su brazo y Alfon su cuerpo. Desde entonces buscarán la manera de solucionar este problema. En el número 1 tenemos a Evangelion, con 26 episodios. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERF, que protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, llamados ángeles, utilizando para ello biomechas humanoides llamados Evangelions, acortados a Eva. A medida que avanza la trama, esta se vuelve paulatinamente más confusa y psicodélica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables. Para mí, el mejor anime de este top sin duda, que te hará pensar en el trasfondo que Anno quiere darle a cada personaje y a su historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a like. Deja en la cajita de comentarios tu top 10 y así podré descubrir yo alguna de las series que a vosotros os gustan. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!